Ok Te voy a cantarla A ver, que mande un saludo A ver, que mande un saludo Manda un saludo para que se Grabe ahorita We're gonna be on YouTube, I guess Ok, pero, ¿qué te vas a decir? Whatever, estás grabando ahora Oh, saludos para todos Thank you Albert, por Te daré la canción que quiero Ahí estamos ¡Eso! Le gustó A una canción de nosotros que se llama Hay Corazón Es el más reciente Corte Corte promocional, el sencillo que tenemos promoviendo Ahorita, gracias por todo su apoyo Gracias a Reinaldo, al amigo Feroz, al abuelo Lara Y dice, Hay Corazón Quiero tener En mis brazos El amor de esa mujer Que si lloro no se asuste Al contrario a ella le guste En el llanto del dolor Saciar su sed Nunca entendí Los latidos Los latidos de mi sabio corazón Aunque no logre entenderle Ha sabido comprenderme Me ha seguido cuando ignoro su razón ¡Ay Corazón! Compañero, fiel amigo en el dolor Corazón Tú no ves, tan solo sientes Tú me avisas, nunca mientes Aunque yo siempre me ciegue en el error ¡Ay Corazón! Compañero, fiel amigo en el dolor Corazón Corazón, no falta nada Ya el camino es de bajada Llegaremos juntos a encontrar amor ¡Échale mi veto! ¡Ay! Cuando llegó A mi vida no la supe valorar Un cariño verdadero se marchó Seré el primero Reconozco que ese amor Deje a volar Hay que llegar Paso a paso Aunque largo sea el tiro El camino será incierto Será duro No lo miento Pero no nos rendiremos Corazón ¡Ay Corazón! Compañero, fiel amigo en el dolor Tú no ves, tan solo sientes Tú me avisas, nunca mientes Aunque yo siempre me ciegue en el error ¡Ay Corazón! Compañero, fiel amigo en el dolor Corazón, no falta nada Ya el camino es de bajada Llegaremos juntos a encontrar amor Llegaremos juntos a encontrar amor Llegaremos juntos a encontrar amor